Hola, ¿cómo le va? Saludos cordiales, una buena tarde para todos. Ya estamos gustosos de llevarles otro de los encuentros deportivos en la cancha del Dacilema, donde juega Américo el día de hoy. Ya está listo. Cantante internacional que estará el día de hoy jugando. Bueno, ya estamos listos para llevarles lo mejor de los compromisos del ecuaboli acá en la cancha del Dacilema, donde ya los trios están conformados el día de hoy. Por un lado estará el Derecho, el Profe, junto a Fabricio y Pato. Por el otro lado, ¿qué pasa por acá, Marquito? ¿Esto se graba? ¿Se graba partido, señores? No, porque creo que tengo megas. Tranquilo, esto se graba nomás. Y por el otro costado estará Pucho junto al Manaba. Y por supuesto también estará volando el que está a disposición el día de hoy, precisamente, en este compromiso. Bueno, mientras tanto, el árbitro del partido, Tito, estarán palmo a palmo enfrentándose en este compromiso del ecuaboli. Aquí en la cancha del Dacilema estaremos disfrutando del mejor partido el día de hoy. Aquí está Marquito también. Muy bien. Correcto. Ya se viene lo mejor del ecuaboli este partido del día de hoy pactado aquí en la cancha del Dacilema. Se viene lo mejor del ecuaboli el profe al bate y el boli arrancará a continuación el bate. Alzando y para poner, vamos, las primeras acciones. Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos, una buena tarde para todos. Este partido pactado para 100 dólares por lado. Estaremos disfrutándoles. Toñito, Fabricio. Ahora, Pato y el profe para colocar en el centro largo. Va Toñito. La pelota. Y en el pase, mala pelota. Primeras escaramuzas del partido. Marcador. Cero por cero el resultado. Lo vemos ya a Toñito en el otro costado, el volante. Mientras tanto sirviendo Manaba y al coloque precisamente Pucho. Ahora, la sacan mal. Pero Pucho viene. Vamos a ver si coloca. Cortita nomás se la dan. La pelota abajo. Primer punto del partido. Uno por cero. Va ganando Pucho. Uno por cero. Bate Pucho. Pato. Acá le sirven demasiado corto. Tendrá que pasar la pelota. Pucho ahí. En el solo pasar la pelota. Bien. La toma. Profe. Llega al coloque el profe. Vamos a ver si se la alzan. Bien, Toñito. Le dice Pucho. Bueno. Y se queda. Fabricio no se la da un poquito mejor ubicada a Pato que precisamente en esa acción termina equivocándose porque fue corta. Aunque Pato estaba cerca de la acción, pero fue muy corta. Dos por cero gana Pucho. Y Pucho el bate. Bate. Pato al centro. Fabricio el profe. Cortita. Pucho llega. Ahora. Manaba. Bien. Llega el volante para el profe. Llega. Casi siempre mete solamente las dos manos el volante y en esta oportunidad no saca bien. Cero por dos el resultado. Primer quince. Aquí en la cancha del Daki Lema disfrutando de lo mejor del ecuador. Ahí está. Apuntando precisamente a la gente que está de launch el día de hoy. Ya el profe arma la jugada. Toñito. Alza. Corto. El profe saca dos manos. Ahora solamente tendrá que obligar al derecho. Viene Pucho desde atrás. Saca el profe nuevamente. La saca así. Pato. Pasará. Y a la esquina. ¿Dónde está Toñito? Alza Manaba. Pato firme para tomarla. Vamos a ver si el profe la coloca. Y el profe la coloca. Primer punto para el profe. La jugada está armada. El profe lo bate. La toma Manaba. Toñito alza. La pelota se da la vuelta. Y se empata el partido. Dos por dos. Dos por dos. Otra vez. Dos por dos en el partido. Está de arbitraje Tito en este compromiso. Ahora Manaba en el alza y en el pasado inmediatamente. Lo primero que le decían que Toñito termina cañando cada vez que le alzan una pelota. Eso no debería caer. Eso no debería caer y cayó. Pues... Dos por tres por dos. Sí. Lleva la pelota, Pato la toma, Fabricio sirve corto, la pelota nunca se sirvió, ¿se queda el profe? Sí, se queda, pero la toma rápido, Pato pasará con dos manos y se queda el profe en la red. 3x2 el resultado, 3x2 el resultado, 3x2, Pucho, bate Pucho, Pato la toma, Fabricio, parece que le está sirviendo un poco mal y adentro, saca a Fabricio y no la saca, cambio. Algo le pasa al profe, le están dando totalmente mal al profe. Bien, que va dice el profe, nadie le escuchó, ¿es verdad? ¿Le entienden? Sí, pasará y ubicará. Viene Toñito con dos manos, otra vez, desubica y desubicó totalmente, manaba, Toñito alza, Pucho a la esquina, Pato llega bien, Fabricio corta, ahora sí, para ponerla atrás, solo tendrá que pasarla y la pelota va mala. Se empata el partido, 3, 3x3 el compromiso. Llega, está, aunque se estaba jugando hoy, cortita, buen bate, le quitan un buen bate al profe. Bate al profe, Toñito a la esquina, manaba, alza Pucho en el corto y no llega Pato. Pato iba para la esquina, acá, muy atrás, dice Pato. Pucho el bate. ¿La toma el volante? Sí, llega Fabricio, alza, bien alzada, para mí es bien alzada, pero la pelota mala. Llega, 4x3, 4x3 el resultado, 4x3. Llego, 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 dice, llego, dice el árbitro del partido, mejor porque esa pelota se le resbalaba, se le resbalaba al profe. El viento le está reteniendo la pelota, desde allá se juega, hay opción para poder desubicar. Pucho, al bate. Pucho al bate. Profe, de atrás, va Pato, la pone, no, pero ahora tiene la opción nuevamente el profe. Y ese cambio de pelota, el profe solamente mete el puño para que le cierran y la pelota termina cañándola. Caña y termina sacando el cambio. 3x4. 3x4, 3x4. Bate. Toñito alza, Pucho, cortita. Si llega, pasará nomás. Toño desde atrás, Pucho. Ahora, y la pelota se queda en la red, en la puntita de la línea alta de la red se queda. Pucho al bate. Profe, la toma desde abajo. Ahora, se da la vuelta a la pelota. Se revuelve la misma y ya se hace la jugada. Igual, de todos los costados tapa el Pato, dice. Bien, Pato, ahora el profe solo tendrá que ponerla, la pone o no. Pucho, te toca, pasa. Complicada. Viene nuevamente Pucho desde atrás. La pone en el de cabeza, pero antes la vira al poste y no saca el profe. Lo coge con pie cambiado, dice. Llegó. Ahora. Dofe, firme. Se equivoca alza. Desde allá, Toño. Para que venga Pucho. Corta. Ahora. En la esquina. Vamos a ver qué viene a hacer Toñito con dos manos. Agarra bien, cuidado. La pelota ahí la pone. La pelota parecía mala, parecía mala, pero se le queda allá arriba la pelota. Vuela. Ahora. Alza Fabricio. Viene el profe Cortita. Sí, llega Pucho. Que le alcen, dice. Se queda Fabricio. Pasada la pelota. Viene nuevamente. Pero Manaba termina cañando. Pato. Descabece. Cuidado. Ahí. Ahora sí, mala. Cuidado esos misiles de parte de Toñito. Y ese misil se fue fuera del campo. Llego, dice el árbitro. Hola. Al bate. Allá. Desde allá viene Pucho. Otra vez en el mismo lugar que se le había puesto anteriormente, virándole la pelota al poste, un poquito reclinado el profe, se equivoca en la ubicación. Pucho. Pero esperas. Yo pa' esperar un otro tiempo para vender hoy. Es que no estoy allá, pues me dejo que estoy acá jugando. Al bate. Profe, alza. Ahora Fabricio, en el centro, bien Toñito, llega nuevamente al poste, Pucho, entendió que hay un hueco en el campo, una zona donde poner la pelota y ahora se está tomando esa iniciativa. Ve, profe, en el medio, saca, muy bien, Toñito con dos manos. Viene Patos del fondo, ahora, coloca, no, corta, llega fácil, al palo, solo pasó nada más Toñito, en esta, no, bien Pato. Desde allá, Toñito otra vez, la pelota buena, sí, ahora sí buena. Fabricio, en el desabese, llega Pato, profe desde la esquina, para que complicarle un poco la vida al colocador y ahora sí, puesta la pelota. Recuerda que continúa el partido acá en la cancha del Dakilema, donde disfrutas también el fin de semana de muy buenos compromisos. Pato la toma, Fabricio alza y el profe al coloque. Viene Pucho desde atrás, nuevamente, a la esquina, pasa, Pato, Fabricio alza el profe y se queda en la red. Ocho, 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 tres, resultado parcial en este primer quince, ocho, tres. Bate Pucho desde el fondo del campo, Pucho al bate, profe la toma, ahora viene para colocar y no, pasa nomás Pucho desde atrás, mucha fuerza para pasar. Solamente pasa el profe, no ubica casi la pelota en ningún costado y la pelota mala. Tres, ocho. Llego. Fabricio, Pucho desde atrás, viene al coloque, la saca Pato, pero muy atrás. Pucho desde allá, ahora Toñito, cuídense con Toñito, el bombazo de Toño. Ahora, Toño, otra vez, viene a complicar la vida y mala pelota, mala pelota. Ahí Jaime. Mala. Igual pues si lo de Jaime es lo mismo. Pues eso da buena. Cuatro, ocho. Cuatro, ocho. Cuatro, ocho. El profe hace la jugada. Corta, viene, bien. Alza, manaba. En el corte el profe. Vamos a ver si termina colocando o que sea complicando. Complica. Bien, Toño. Ahora. Bien, saca con dos manos Pato. Cierra el profe. Atrás. El boom, el boom, sí. Pato. Afuera, le dice el profe. Complica. Allá está la pelota. Pasará, manaba, nada más. Corta. Y se queda Fabricio por querer hacer que la pelota se dé la vuelta o si no se corte. Ocho, cuatro. Hay cuestionamientos al árbitro del partido. Profe, de frente. Alza Fabricio. Y ahora sí la pone. Cuatro, ocho. Primera pelota que termina poniendo el profe como se debe. Además, solamente obligado, obliga, obliga. Fabricio. Toño toma desde atrás. Manaba. Corta. No llega el profe. Y jugando adentro. Fue adentro, pero no pudo. La vieja dice que con unos años menos. Unos años menos llega el profe. Pucho al bate. Ahora el profe desde atrás. Fabricio. Alza. Corta. Llega a Manaba. Solo pasa. Esto no es complicado porque Pato la toma. Dos manos. Ahora. Corte. Pucho. Vamos a ver. Desde atrás. Pato a coloque. Saca a Manaba. Cuidado con el misil. Toñito, misil puro. Es buena. Pasó, Toño. Ahora. Manaba alza. El corte. Para arriba porque no quiere hacerla equivocarse nuevamente. Profe adentro. Vamos a ver. Sin esta. Se la alza y la pone. Y la pone el profe. Tiene que hacerle el... Tiene que utilizar la maña el profe para poder poner la pelota. Sin maña. Imagínese. Sin maña es como que estuviera colocando César Aguirre. Con maña es el profe. Ahora. Pucho. Desde atrás. Malísima la pelota. Lo apuntó. Ahora vamos a ver si esa... Ese choque la pelota en la cabeza termina armándolo o desarmándolo. Cinco ocho. Bate. Pucho. Desde atrás. Viene desde atrás. Ahora. Pasa. 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 Que la pasa. Profe tenía que pasarla. Nada más. Yo creo que solo tenía que pasarla. Pero bueno. 8-5. 8-5 el resultado. Estamos en la cancha del Daki Lema. Donde disfrutamos también de los mejores partidos de Coagulí. Pato. Fabricio. Alza. El profe. Corta en centro. Solo pasará y pondrá. No. Por suerte no la puso. Toño. Misil. Son misiles del Toño de atrás. ¡Oh, por Dios! Otra vez. No, no. Con dos manos. Profe. Viene. Se equivoca. Pero bueno. Recupera a Fabricio. Tuvo que esforzarse un poco. Desde atrás, Pucho. Ahora el profe. Fabricio otra vez. Mira. Y Toño. Misil. ¡Huera! Desde atrás. Ahora nuevamente. Otro misil más. Piedra, piedra, piedra y mala. Mala pelota. Sí, señores. Mala pelota. Cambio. Mala, Pucho. Mala. Es mala. Cinco. Llega, dice el partido. El profe Fabricio y Pato. Por un lado. Pucho. Toño. Y Manaba. En el otro lado. Tito. El árbitro central del partido. Y tiene juez. Que es Marquitos. El partido de Coavoli. En la cancha del Inter. Lo disfrutas precisamente aquí. En YouTube. Lo disfrutas a través de nuestro canal. De W Coavoli. Viene. Desde ahí. Corto. Pato. Buena. Fabricio Alza. El profe. Al centro largo. Viene, Toñito. Misil. 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 Pone. Sí, señor. Yo también creo eso. Sí, señor. Yo también creo eso. 8-5 todavía el resultado. Primer 15 reñido. Que hay ventaja por parte de Pucho. Pero todavía le ponen un poco de suspenso. Corta. Llega Toño. Ahora. Dos manos. Pero con la chuya. La pasa Pucho. Profe. Coloque. Corta. Manaba. Llega. Sí. Se esforzó. Manaba. Ahora. Misil. ¿Qué le pueden decir? Profe. Se pasa la pelota. Corta. Ahora. Otro misil más. No. Pucho. Se recorta la pelota en la red. Pasa el profe. Desde ahí atrás. Viene. Toño. Con la chuya. Que casi poco la utiliza. Ahora. Fabricio. Desde atrás. Alza. No pudo descabezar. Cuidado. El profe. Ahora. Fabricio. Desde atrás. Alza y pone o no. No es ubica. Malísima. Pero. Para mí. La toca. Para mí. La toca. Para mí. La toca. Para mí. La toca. Pero el árbitro. También decide. Tito. El náype es aparte. El náype es aparte. Que toca la pelota. La jugada. La realiza el profe. Vamos a ver si le sale. La veintiúnica. Albate. Toño. La toma desde atrás. Panabas. Alza. Pucho. Corta. Y se queda en la red. 6-8 el resultado. Primer 15. Toda la experiencia del profe. Puesta en. En este compromiso. En este compromiso. Ya le explicamos a la culebra. Ahora. Atrás. Corta. Toño. Casi nunca utiliza la derecha. Mejor si iba con todo. Hacia adelante. 7-8. Buen partido. Reñido el compromiso. 7-8 el resultado. Se ubica. Albate. Fabricio. Recibe. Pasa. Y no. Una pasada tan sencilla. Se descuidan. Corto. Y la pelota. En la equivocación. 7-8. Perdón. 8-7. Bate. Pucho. Desde el fondo de la cancha. Bate. Pato. Fabricio. El alce. Y se queda el profe. Eso era lógico. Parecía lógico que se iba a quedar. 9. Sale del punto que se había quedado hace rato. Pucho. Pone el 9 en el partido. Pato nuevamente. Viene al alce. El profe. Corta. Hola. Nunca se movió. Misil. 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 Ahora. Sí. Saca el misil. Cuidado. En esta igualita que la anterior del profe. Esta sí la pasa. Pucho. Corta. Y la pone. 9-7. Todavía gana Pucho. Pero bate el profe. Por acá. 7-9. 7-9 el resultado. Disfruta de los mejores partidos de Ecuadoria. Aquí en DW Ecuadoria. Tu canal. Tu canal. Al bate. Fabricio. Allá. Lo tiene atrás. A Pucho. Vamos a ver. Si la jugada. Resulta. Resultó. Ahora. Si la pone el profe. Es lo más. Lo más. Fácil. Le iba a decir. Pero. Saca. Pucho. Y la pelota. Y la pelota. Se da la vuelta. El profe se va hacia atrás. Así nos cuentea. Perdón. Así nos miente. Y la pelota. Solamente tuvo que sacarla. Pero también la cañó. 9-7. Pucho. Al bate. La toma Pato. Fabricio. Corta. Saca. Manaba. Dos manos. Toño. Que la agarre. Le dice. Nuevamente Pato. A la esquina. Toño. Dos manos. Y ahí. Toño nos saca. Hay que ponerse el equipo al hombro. Si no. El profe termina perdiendo el 15. Sí. 7-9. Arman la jugada. 7-9. El árbitro dice que bola. Y al bate. Allá. Fabricio. Lo tiene en la esquina. Toño. Bien. Alza. La pelota. El profe. Tendrá que pasar dos manos nada más. ¿Complica? No. Ahora. Pato alzará. Esperemos que sea bien. Solo dos manos allá a la esquina. Viene Toño. Cuidado. La piedra. Pato. Sí. De frente Fabricio. Le metió la chuña a Toño. Y en esta. La pelota cae buena. 9-7. 9-7. Pato. Pucho al bate. Pato. El profe. Fabricio antes cañón. Mala. Pero te iba a decir. Misil y misil. Ahora. Viene. Viene Pato de atrás a poner. Nada. No. La pasó nada más. Fabricio. Pato. Solo tendrá que pasar al profe porque no se confía del servicio. Viene Pucho de atrás. Vila. Le pide afuera. Y la pelota se queda en la red. Pato lo bate. Pasa. Vamos a. Van a querer sacar el punto. Vamos a ver si lo logran. Y la pelota cae. ¿Qué dice el mono? Mala. Mala pelota. 8-9. Bate Pato. Pucho. Desde atrás. Manaba. Alza. Pucho. Corta. Saca con dos manos. Fabricio. Pato levanta. Solamente. Para que Pucho venga con un poquito de esfuerzo. Fabricio. Pato. Otra vez. Ahora. Piedra. Desde atrás. Otra vez. Viene. Piedrazos. Desde atrás. Y funcionó el piedrazo. 9-8. 9-8. Cada vez que ingresa Toñito desde el fondo. Termina poniendo. O complicando la vida. 9-8. Primer 15. Resultado parcial. Aquí en la cancha del Dakilema. Pucho el bate. Eleva. Fabricio. El profe. Corto. La saca Pucho. La sirve. Solo tendrá que pasarla. Cortito. Estaban esperando dentro. Ahí. Pato. Bien. Fabricio. El profe. El coloque. Y más la pelota. ¡Pucho! ¡Pucho! 8-9. 8-9. El resultado. 8-9. El resultado. 8-9. El resultado. El resultado. Sí, señor. Hace la jugada del profe. vamos a ver si resulta 8-9 el resultado momentáneo en este primer 15 pato al mate pucho desde atrás levanta manaba si llega pato ahora corto y corto y la pone 9-9 resultado 9-9 primer 15 9-9 enOG 10-9 10-9 12-10 10-9 10-9 Esa vida que hicieras, hijueputa, mira, ve. Con un cachuyito, bien, tienes que trabajar para mantener. Bola, dice el árbitro. 9-9. Pucho, desde atrás. A coloque. Y mala pelota. Se equivoca, Pato. Mala pelota. Marca el 10 en el primer 15. Lo mejor del ecuaboli aquí a través de DW. ECUABOLI, tu canal de YouTube. Y también a través de tu página en Facebook. Disfrutando de los mejores partidos de ecuaboli. Y hoy, con un compromiso entre el profe y Pucho. Pato. Albate, Pato. Pucho, desde atrás. Manaba, Pucho. Pato. Fabricio, alza, corta y corta. Borrados. Borrados. A 9. Borrados a 9. Claro, por supuesto, adelante. Borrados a 9, le digo. Bate, Pato. Bola. Ahora, vamos a ver si cierra el 15 el profe. Pasó la pelota. Ahora, si le alzan, termina el profe. No, solo pasará. Y mala todavía. Sí, la mejor. La que le pedían que simplemente la ponga en la cancha para que se devuelva. 9 borrados. Bate corto. Desde atrás. Con la palma de la mano, como lo suele hacer. Corto. Pasa. Dos manos. Pato. Ahora el profe, desde ahí, tiene que solamente venir y colocar. Toñito. Pucho. Fabricio la saca bien. Pato. Ahora. Viene. Piedra. No dejaron que la piedra caiga. ¡Papos! ¡Papos! ¡Por la lúmula! ¡Papos! 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 Borrados a 9. Profe, Pato y Fabricio, junto a el trío Pucho, Toñito y Manaba. Toñito. Ahí pasa y pone la pelota y se acaba el 15. Primer 15, se acabó. 12-9 el resultado. Primer 15, se terminó. Ahí está la vieja robando energía. Ahí prendió ya su negocio. Se viene el segundo 15. Pucho abajo en el primero. Y bate. Ganó el Profe. Pelota buena. Pelota buena. Segundo 15. Primer 15 entre acción y acción. Terminaron dificultándose cuando iban adelante. La gente le reclama. La gente le reclama a Manaba. Siempre le reclaman al más, al mejor le reclaman del partido. 0x0 el segundo 15. Tu canal de YouTube. Tu canal. Este es DW Coaholi. Suscríbete. Tu comentario. Y por supuesto también los mejores partidos aquí en esta plataforma deportiva. Toñito. No, señor. Cuando le quitan la raqueta es difícil. Él solo tiene raqueta nada más. 1x0 el resultado. Gana el Profe. 1x0 al bate Pato. Desde el fondo de la cancha. Pato. Corta Manaba. Toñito. Pucho. A la esquina. Y Mala. 2x0. 2x0 el resultado. Lo que se veía que iba a ser fácil para Pucho en el primer 15. Por la ventaja de puntos. Se hace complicado. La pelota es buena. Pucho al cambio. 0x2. 0x2. Arma la jugada. Correcto. Ya hacen la jugada. Y Pucho el bate. El Profe. Pasará simplemente Pato. Toñito. Dos manos. Alza Manaba. Corta. Y no vale la pelota. 1x2. Segundo 15. Se juega aquí en la cancha del Dakilema. Los fines de semana. Una cancha para disfrutar de Coagoli. La cancha del Dakilema. Llega. Dice el árbitro del partido. Tito el árbitro. El asistente. Marquitos. Manaba. Pasa el Profe. Toño desde atrás. Manaba. A la esquina. La pelota puesta. Se empata el compromiso. 2x2. Pucho el bate. Profe. 3x2. Patos desde atrás. Profe. Al coloque. Se queda en esa posición precisamente. Y Toño tendrá que pasarlo. Raqueta. Ahora. Pucho desde atrás. Manaba. La piedra. Y se da la vuelta. 2x3. Segundo. 15. Ganó el primero el Profe. Bate pato. Toñito la toma. Alza. Manaba. Pucho. Descabece. Bien, Toñito. Saca bien. Dos manos. Viene pato de atrás. Pero Fabricio será el que cañe. Bien, Pucho. Manaba. Alza. Vira. Patos de atrás. Nadie lo acompaña y la pelota cae. 3-3. 3x3. Segundo. Buscando. Buscando poder ganar el 15 para alargar al tercero. Pucho. Pucho. Ahora. Y ya está así, señor. Mala de Pucho. Queriendo ubicar todos los costados del campo de juego, pero... Se equivocó. Mala. 4x3 resultados. Aquí viene lo mejor de la cancha. Lo mejor de la cancha, digo. A continuación. Llego. Afuera están. Se van con uno 4x3. Toñito. Dos manos. Raqueta. Ahora. Alza. El profe adentro. Patos de atrás. Lo ubicará. Toño la toma. Alza. Manaba. Ahora sí se la pone al poste. 3x4. Recuerda que estos videos... Estarán en el canal de YouTube. Para que los disfruten. Para perdurar toda la vida. Pucho. Viene el profe. Fabricio alza. Al esquina Toño. Complementa. Manaba. Y pasa desde atrás. Pato. Fabricio. Alza. El profe. Viene. Vira. Afuera. Dice Pucho. Llega Pato. El profe llega. Solamente para darle la vuelta, pero... El rasgo de coche no sirvió. 4x4. 4x4 el resultado. Pucho lo bate. Bola dice el árbitro y bate Pucho. La toma Pato. Fabricio alza. Profe. Corta. Llega. Bien Pucho. Alza. Manaba. Vira y la pone nuevamente. Esta bola mal servida la termina poniendo. 5x4. 5x4 el resultado. Ni en la casa lo recriminan, pero acá... Ha encontrado papá. Es Manaba. El profe. Viene Pato a colocar. Llega. Bien. Tendrá solamente que pasarla. Otra vez, Toño. La toma bien. Manaba. Alza. Ahora hacia afuera. Pero en esta que le ponen afuera... Se queda. 5x4 sigue ganando Pucho, pero el bate... Va Fabricio. 4x5. Segundo 15. Quieren ir a la larga y quieren ir al tercer 15. Vamos a ver si lo logra. Vamos a ver si se endura precisamente... Para buscar... En 2x15 definir el partido. Bate Pucho. Desde allá. Pucho, toma. Que juega, dice el árbitro. Profe llega. Y la pelota es mala. Toño. Dejó ir la pelota porque iba mala. Bien. Continúa el partido. Va Pucho al bate. Pato. Alza Fabricio. Viene el profe al coloque. Y se da la vuelta a la pelota. Ahí es difícil. Ahí es complicado. Ahí hay que estar ahí parado para ver si se mete la mano. El profe le da la vuelta a la pelota. Caprichosa la misma. Y sigue el resultado. 4x5. Fabricio desde el fondo. Al bate. Centro largo. Toño. Raquetas. Pasa. Y no pasó. Toñito. Equivoca. 5x5. Desde allá se bate bien en este 15. Cuidado. Fuerza. Le ayuda sobre todo. Fuerza. Sí, señor. Manaba. Y la pelota malísima. 6x5. 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 6x5 el resultado. Segundo 15. Primer 15 lo gana el profe. Y el profe sigue ganando ahora este 15. El bate Fabricio. Centro largo. Raqueta. Manaba. Corto. Pero. Está bien. Pucho intentó ponerla al medio y sí la puso. Arman la jugada. Pucho. Toñito. Y Manaba. El profe. Que es el que toma la pelota. Fabricio. Alza para que venga Pato. Sí. Topa. Sí. Topa. Y ahí tiene que alzar para colocar. Pero solo pasará. Viene el profe. Deja atrás. Pasará también y complicará un poquito. Ahora. Piedra vivita. Pato. Profe. Dos manos. Cuidarse del volante. Sí señor. Yo le digo. Cuídense del volante. Pon el sexto del partido. Otoño puso el 6. 6 por 6. Resultado. Muy apretado. Este 15. Que va en marcha. 6 por 6. Que no se queden. Le pide. Precisamente el servidor. Bate Pucho. La toma Pato. Fabricio. Alza para que venga el profe. Y se equivoca. Porque técnicamente tenía que ponérsela al servidor. Y se la coloca el mismo. 6 por 6. Iguales a 6. Estamos en el segundo 15. En la cancha del Dakilema. Aquí también hay grandes partidos. Los fines de semana. Aquellos que gustan del ecuagoli. Lo disfrutan. Hoy con el partido del profe frente a Pucho. Va ganando el profe. Y al bate Fabricio. Suscríbete a este canal. Dale me gusta. Si gustas. Pon tu comentario. Siempre. Les decimos con mucho respeto y educación. Si no te gustan los compromisos. Tranquilos. Pero bueno. Sé que aquellos que son amantes del ecuagoli. Saben que la técnica. Y saben que. El ecuagoli. La calidad lo ponen los deportistas. Como por ejemplo. Al bate Pucho. Le dice el árbitro que juegue. Tito está en el arbitraje. Fabricio. Viene el profe hacia atrás. Y ahí difícil. Solo le funciona. Al volante. La raqueta. Cuando va con la chuya. Un poco difícil. Fabricio. Allá del fondo. Al bate. Fuerte el centro largo. Y la saca Toño bien. Se alza. Se coloca. Pero se queda Fabricio. Seis. Seis. Seis por seis. No te quedas ni la bota. Esa es la expectación malvista. Seis por seis. Llega. 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 Al bate Pucho. Profe. Allá atrás. Pato al coloque. Busca el medio. Llega. Y nadie complementa lo que equivoca. Nadie mete la mano. Dice la barra. Seis por seis. Segundo quince. Fabricio. El bate. ¿Se entró largo otra vez? Sí, señor. Ahora. Raqueta. Alza. Manaba. Pucho. Solo pasa. Fabricio alza para que el profe solo pase también y se equivoca y la manda adentro. Pelota adentro. Punto. Siete. Pensé que se había equivocado. Parece una pelota que iba afuera. Yo también hubiera dado lo mismo. Fabricio. El bate. Siete. Seis. Se va ya con uno el profe. Centro largo. Ahí. Quiso cambiar al andar y lo hizo. Pato. Le dice. Bien. Los volantes. Parejitos los volantes. Fabricio. Arriba. Para que el profe pase. Pase. Pero otra vez. Se equivoca. Se choca. En una pelota. Fácil. 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 Va Pucho el bate. La toma el profe. Centro largo. Llega. Pucho. Pasa. No. Es Manava el que tenía que pasar. Pato. El profe. Nuevamente bombea. Ahora. Cuídense. Porque pasó. Toñito. Manava. Cortito. Pasará Pato. Solo pasa. Y mala la pelota. Solo al todo. Mala la pelota el árbitro del partido. Diem. Tiene. Siete. 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 Llego. Llego. Dice. pucha el bate la toma el profe viene, patos de atrás a coloque, en medio y nadie saca nadie saca, nadie saca esa pelota, debería estar el volante, pero el volante también cuida su puesto, tiene que cuidar parte de de su esquina muy bien puesta 7-7 el resultado 7-7 el resultado suscríbete a nuestro canal dale a la campanita para tener notificaciones de los mejores partidos y los fines de semana tenemos un compromiso pactado de acá en la cancha del Aquilema hoy con este partido entre el profe y Pucho bate Fabricio, centro largo, llega Pucho desde abajo, la toma alza, pone en medio, saca llega y se equivoca nuevamente se equivoca Pucho pelota que no le pone técnicamente bien la mano tenía que dársela al servidor o al volante, como sea punto otra vez centro largo Pucho desde atrás le elevan la pelota vira y pone con dos manos facilito 8-7 sigue ganando el profe pero el bate va Pucho o sea 7-8 Pucha el bate Pato Fabricio alza y el profe pone al poste delicado Fabricio al bate centro largo Pucho desde atrás le alza manaba vira al poste y otra vez se equivoca el profe juega hacia atrás el cuerpo desviado totalmente hacia atrás y la pelota saca el cambio inmediatamente Pucho 7-8 segundo 15 bate Pucho profe ahora el profe otra vez centro largo llega bien manaba en el pase la pelota Pato viene de atrás Pucho le alzan o si vira ahora si ya cuidado se equivoca descabece y ahí ya Toño ya no llega en el descabece no llega Toño se juega Toñito alza manaba corta y otra vez la pelota retuvo para que se quede en la mano de Fabricio que caña y complementa el 9-7 segundo 15 ganó el primer 15 el profe sigue ganando el 15 en este en esta segunda parte Fabricio otra vez ahora si la puso pelota que buscaba hace rato el centro largo que es complicado definitivamente Toño utilizando las dos manos la raqueta no le sirvió y en este punto de bate 10-7 el resultado le piden a Toño que saque bien vamos a ver dos puntos más para cerrar el 15 al bate viene de atrás Pucho alza manaba al coloque si Fabricio la saca Pato el profe pasa dos manos atrás Toño ya receta la pelota manaba alza y Pucho otra vez al coloque firme pero no tiene fuerza el profe para bombear totalmente ahora Fabricio que juegue dice el árbitro que juegue igualito también ahora el profe frente a la jugada ñau y hace rato esa jugada faltaba corta en la pelota cortita en la red y define borrados a 7 segundo 15 borrados a 7 el primer 15 lo ganó el profe también estás en la cancha del Daki Lema disfruta lo mejor del Equaboli en DW Equaboli producto Made in Ecuador Pucho recibe o no en el centro largo va Pucho firme alza la pelota se queda la pasa Fabricio toma Pato ayuda ahora si la saca bien técnicamente viene Pucho la pasa cortito y que equivocación grande que equivocación grande bueno 7 borrados vamos al otro costado llego llego bate manaba corto el profe la toma viene firme cortita y otra equivocación más de Pucho hoy ha tenido muchas equivocaciones cuando saca la pelota cuando le toca sobre todo llegar firme como en esta oportunidad borrados a 7 borrados a 7 el resultado vamos a ver si define ya el 15 el profe al bate Fabricio centro largo llega Pucho desde atrás un poco esforzado al coloque y la pelota puesta saque inmediatamente el cambio Pucho aquí está lo mejorcito del de Aquilema va a hacer la jugada a manaba dice que él quiere hacer la jugada y él tiene el bate y todo y él más va a tener el bate ahí está la secuencia la jugada que lo sigue a manaba a bate que se juegue al bate el profe corta Fabricio pasó Fabricio ahora solo pasará Toño y cuidado que esa pelota es bomba profe manaba y la pelota equivocada por parte del profe que lo debía punto 8 esto se está durando poco a poco en el partido 8 ya se la jugada manaba 8 borrados Diego está en el partido que se juegue al bate profe la toma Fabricio bien llega ahora puesta puesta y puesta si señor 9 borrados esto al parecer como va en la línea podemos llegar a a ver un tercer 15 podríamos ver un tercer 15 le pide arrechura manaba que va el bate juegue dice el árbitro y se juega profe la toma cortita al coloque en el centro bien manaba atrás pato jugando solo profe corta pasa apucho la pone no allá está pato cuidado firme profe 20 desde atrás le dice le va a servir profe estuvo parado ahí otra vez corta allá Fabricio solo pasará pasará y era mala ahora pato y esa pelota es buena si señor parece mala si señores borrados a 9 el resultado se bate corto manaba ahora toñito alza vamos a ver si define la pelota en el centro se queda atrás manaba pasará dos manos ahora viene el profe de atrás solo pasa la pelota no creo que la coloque desde ahí Toño Pato Fabricio alza el profe le pide en medio difícil y se acaba el 15 2 15 es el resultado ganó el profe en 2 15 con el arbitraje del internacional Tito y Marquito en su asistencia se ganó el 15 el profe ganó 2 15 en este partido